Seguimos atentos de lo que pasa en Venezuela y las relaciones que tienen con el resto del mundo, lo que está ocurriendo allá, líderes de todas partes que están atentos a la situación, porque de alguna manera era bien impactante ver el domingo las primeras imágenes de las personas que estaban emocionadas, con un proceso que se estaba llevando bien, relativamente tranquilo, y se escuchaba en las primeras horas muchas personas que decían vamos a volver a nuestro país, hoy día se teme otra oleada migratoria cuando hay más de 8 millones de venezolanos repartidos por el mundo, Benjamín Quintero tiene algunos antecedentes, ¿cómo estás Benjamín? Muy buen día Sandra de Cristian, estamos muy atentos a lo que sigue ocurriendo en Venezuela, al menos 11 personas fallecidas en las últimas horas en medio de las manifestaciones, un llamado que hace la oposición a las personas para que salgan a la calle a manifestarse, producto de los resultados de estos comicios que, según dicen, estarían presuntamente adulterados. Es un tema bastante delicado el que se vive tanto en Venezuela, con estas 11 personas fallecidas, haciéndote detenidos, pero también lo que ocurre acá en Chile con respecto a aquello. Ayer hacíamos un enlace en directo fuera de la embajada de Venezuela en Chile. Sí, con esa historia es terrible. Y la que está completamente cerrada, o sea, hay muchas personas, continúan llegando personas a la embajada aquí muy cerca de la radio, y que no tienen una solución, golpean la puerta y no hay nadie que les abra adentro. Es bastante desesperante para ellos poder hacerlo. Ayer escuchábamos la historia de una de las venezolanas que se había venido desde La Serena, ella no tenía donde quedarse anoche gracias a una chilena que se comunicó con ella, se pudo quedar en su casa, pero hoy nuevamente no tiene donde quedarse. Y como esa historia se repite, son muchos los que compraron pasaje y tenían que irse ayer, hoy, mañana, pronto a su país, y no lo van a poder hacer producto de estos resultados en Venezuela y el corte de relaciones de alguna manera. No se cortan directamente, pero con el cierre de la embajada se bloquea, se congela de alguna manera. Tú decías algo muy importante, la preocupación que hay con respecto a la ola migratoria. Se espera que con estos resultados cerca de 5 millones de venezolanos más salgan del país. Muchos de ellos podrían llegar a Chile y, por ende, también es muy importante el resguardo que se haga por parte de la autoridad chilena para que las personas que entren lo hagan de manera regular. Ha habido un esfuerzo muy importante para hacer aquello en las fronteras, en Colchane, en distintas zonas para que eso ocurra. La ministra del Interior, Carolina Toa, habló hace algunos minutos. Ella dijo que efectivamente se estaban preparando para aquello, que tiene una reunión durante la tarde y que, en paralelo, también están buscando soluciones para las personas venezolanos que necesitan salir del país y que no lo están pudiendo hacer. Hay reuniones en la tarde, como les decía, y también hay viaje del subsecretario del Interior. Vuelve a ser subsecretario porque el presidente ya aterrizó en Chile. Entonces, ahora vuelve a ser el subsecretario Manuel Monsalve. Él va a estar, por ejemplo, el jueves en Iquique, en Colchane, y el viernes en Arica, en Chacayuta, en la línea de la Concordia. Ahí van a haber reuniones con distintas autoridades también para ver cuál va a ser el plan que se va a tomar por parte de Chile para evitar que entren migrantes irregulares producto de esta ola migratoria que se podría dar. Y así, suma y sigue. Son tres días que han pasado desde la elección y, lamentablemente, las historias se repiten y hemos podido escuchar, como les decía ayer, una historia de una venezolana. Además, tenía crisis de epilepsia, me acuerdo. Era un tema médico importante. Le ayudó a una persona, digamos, ahí al azar. Son una cantidad de lucas que era poquito. Pero lo que dice estuvo, Benjamín, hay muchas de esas historias. Sí. Montones, montones. Bueno, en el caso de ella, el primer día cuando ella tenía el pasaje, finalmente la aerolínea le paga el hotel ahí en el aeropuerto y puede quedarse. Ayer se queda con una chilena y hoy nuevamente no tiene dónde quedarse. Entonces, son las repercusiones que tiene este congelamiento de relaciones, el cierre de la embajada de Venezuela en Chile. Y esto se repite en el resto de los países, en Argentina, en Perú, que Perú reconoció ya Edmundo González como presidente electo de Venezuela y se cortan ahí las relaciones. Es muy importante también decir que el personal diplomático de la embajada de Chile en Venezuela se retira, tiene un plazo de 72 horas, muy probablemente llegará en el viernes al país, pero la embajada de Chile en Venezuela va a continuar abierta para los cerca de 15.000, 20.000 chilenos que se encuentran en ese lugar y necesitan hacer algún trámite. Eso es un punto que también hacían ayer desde la Cancillería, que se tiene que respetar que se mantenga abierta por lo menos la embajada ya, cosa que no está pasando acá. Hay repercusiones políticas también, hace pocos minutos se vivió un momento bastante tenso en la Cámara de Diputados y Diputadas. Evópolis pidió un minuto de silencio para los 11 fallecidos que se han dado en estas manifestaciones en Venezuela. Ahí hubo altercados con el Partido Comunista. Los invito a escuchar cómo se vivió esta sesión. Muchas gracias, Presidenta. Quiero expresar que a mí me parece, no tengo ningún problema. Por favor, les pido un poco de silencio. Punto de reglamento, Diputada Lorena Pizarro. Artículo 90, no se desespere. Conserve la calma porque estoy hablando yo. Muchas gracias, amorosos. Presidenta, respecto a los minutos de silencio y voy a explicar la razón de rechazarlo. Esta es la Cámara del Parlamento chileno. Primero. Por favor, oye, a ver, por favor, Diputada, Diputada, por favor, le pido disculpas. A mí lo que no me parece es la manipulación del tema. Hay 11 personas muertas en Venezuela, eso es así. Y si se quiere hacer un minuto de silencio, ningún problema. Pido a eso que se sumen las víctimas del genocidio en Palestina, donde hay muchos niños y niñas. Bueno, un punto ahí que hace la Diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, que se repite también ayer en el Senado. Se pidió también emitir un informe condenando los resultados en Venezuela. Se necesitaba la unanimidad y en este caso el senador Núñez del Partido Comunista tampoco dio esa unanimidad. Una diferencia que hay al interior de las propias filas del oficialismo, porque es el presidente el que ayer les manda un mensaje finalizando su gira y que les dice el que toma las decisiones sobre las relaciones internacionales y políticas soy yo, no ustedes. Y hay una diferencia ahí, salió la presidenta también del Partido Socialista a decir que no entendía esta postura del PC, la autora Carmona a decir que, bueno, él no tiene cómo meterse en una elección que en realidad la eligen los venezolanos, que él es chileno y que no tiene por qué meterse en ese tipo de situaciones. Cuando además el Partido Comunista venezolano está en contra de lo que ocurrió en Venezuela. Claro, está acusando también que hay manipulación de datos y los comicios. Entonces, bueno, un punto político que sea por lo menos acá en Chile y que lamentablemente tiene repercusiones en los venezolanos que están aquí en el país. No se puede avanzar y son distintos países de la región que también están solicitando mayor transparencia. Durante esta mañana también la expresidenta Michelle Bachelet emitió una carta donde dice quiero expresar mi profunda preocupación y firme apoyo a la necesidad de una total transparencia sobre los resultados de las elecciones en Venezuela. Son muchos entonces quienes figuras políticas importantes del peso de Michelle Bachelet, por ejemplo, que no solamente es importante que en Chile, sino que a nivel regional y mundial, quienes se expresan sobre esto. Durante los próximos minutos también llega el comando de Edmundo González en Chile hasta el Palacio de la Moneda para entregarle una carta al presidente de la República para que tenga alguna también reacción sobre esta situación. Hay que también destacar que el presidente Boric no se ha quedado callado desde el primer día. Emitió una declaración a través de su cuenta de ex. Apenas se supieron los resultados hubo altercados también con el canciller venezolano y bueno, hay que ver cómo sigue esta situación. Como les digo, reuniones durante toda la tarde para ver qué es lo que ocurre con los venezolanos que se encuentran en Chile y también adelantarse a lo que podría ser una crisis migratoria importante. Es tremendo lo que está pasando porque incluso más allá de ideologías políticas, cuando un en ese momento candidato dice, si pasa tal cosa va a haber un baño de sangre y estamos viendo que pasó lo contrario y igual ya hay 11 personas muertas y que todo el mundo está diciéndote, oye, aquí se notan las irregularidades, tenemos pruebas de las irregularidades, está el pueblo manifestándose en contra, obviamente estás dando la razón a lo que todo el mundo está diciendo, efectivamente de la manipulación, del querer eternizarse en el poder, a ver qué es lo que finalmente pasa con las personas. Además, a mí en particular, opinión súper personal, esto de empatar dramas con dramas, tragedias con tragedias, mi tragedia es más grande que tu tragedia, mi dictador es más malo que el tuyo, menos malo que el tuyo, me parece que no son las instancias. Uno puede hacer condenas puntuales sin necesidad. ¿Y por qué no hablan del año 94 cuando...? No, se puede, se puede. Y además cuando hemos dicho que los derechos humanos son derechos humanos y no tienen color político, así es. Sí, pongámonos de acuerdo, y me parece que estamos en un momento de esa transversalidad, ¿no? Exacto. Los derechos humanos son derechos humanos, los fraudes son fraudes, bueno, no hay mucho más vuelta que darle. Y después, perdón, lo último, ayer veíamos los resultados de la CEP, ¿no? Abajo en el sótano... Está el Congreso. ...políticos y penúltimo Congreso, rodeado, lleno de políticos, o sea, si no tienen esa alerta, una alerta que es ciudadana, ¿no? Y es por estas cosas. Por este tipo de cosas, de hecho. Sí, hay que estar muy atentos también a lo que puede llegar a ocurrir en Venezuela, porque anoche se filtró una presunta de orden de captura en contra de Marina Corina Machado y Armando González. Costa Rica ya emitió un comunicado brindándole asilo político si es que era necesario. María Corina Machado, a través de sus redes sociales, dijo que agradecía mucho eso por parte de Costa Rica, pero que ella se iba a mantener con el pueblo venezolano, cuando en este minuto hay movimientos también en la Embajada de Venezuela en Chile, se había mantenido completamente cerrada, se abrió el portón hace algunos minutos, entró un vehículo, hay que ver qué es lo que ocurre próximamente. Ojalá sirva para dar respuesta finalmente a las personas. Si hay gente adentro, que a lo mejor puedan darle alguna respuesta a quienes están afuera esperando un salvoconducto, que es un papel para poder salir del país. Exacto, porque recordemos que hay vuelos incluso que fueron cancelados, o sea, es una cadena de cosas las que están pasando y que están afectando a las personas finalmente. Benjamín Quintero, muchas gracias. Buen día. Gracias, Benjamín.